Por ahí no entro ni con una coltra, vamos Que bien se mueve esto, ¿no? Filtramos por el medio Hay que poner a prueba esto Ole Ladies and gentlemen ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin estamos Encima de la T-Max De la nueva T-Max Yamaha T-Max 2022, mira como filtra Nos estamos dirigiendo a uno de mis sitios Favoritos para comentar Cositas de motos y os voy A enseñar todo lo que Trae esta motico Porque sinceramente trae Muchas cosas, os quiero comentar Todas, 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 todas y que no se me olvide Ninguna y quiero hacerlo tranquilamente Y que vosotros y vosotras Veáis bien la moto Espero que haya sombrita porque Madre mía el calorcito que está haciendo ya Me estoy muriendo, quiero venir a esta zona Porque es muy tranquilita Y así empezamos el análisis Con todos los detalles de la moto Bien puestos Aquí me voy a plantar Ahí a la sombrita Bueno, esto es sombrita, ¿no? Bueno, suave sombrita Como se nota que llevaba La visera del casco Esto sí que es más sombrita Vamos a apagarla Triqui-tri Ponemos patita Trucu-tru Vamos a poner también El caballete Triqui-tris Y vamos a empezar a comentar Todo lo que trae la T-Max 2022 Y todo lo que ofrece Y bueno, como veis La ley de Murphy Acabo de aparcar aquí la T-Max En la sombra Y de repente El sol Bueno, pues ya tenemos un espectador Del vídeo antes de publicarlo, ¿eh? Cago en la leche Os voy a enseñar la nueva T-Max 2022 Las cositas que me han explicado Y que más me han llamado la atención Y luego iremos A por los planitos de la moto Lo primero y más llamativo para mí Porque nunca he probado una motito así La llave es inalámbrica, ¿vale? Entonces para encenderla simplemente Estando cerca con la llave Obviamente le damos al botón de encendido Y la motico se enciende Os voy a enseñar un poquito Los mandos de la moto De izquierda a derecha Todo lo que tenemos Esto es lo típico de las luces Rafaguita Intermitentes Claxon Esto es el freno de mano Que lo tengo puesto Así se acciona Y así Estaría quitado Control de crucero Muy bien Ya sabéis que me encanta esto Aquí Lo activaríamos Como veis Aquí Y luego aquí Pues menos velocidad Y más velocidad Y dándole otra vez Pues se desactivaría Como podéis ver Ya no lo marca Este señor se va a estar paseando Todo el rato Y va a salir en YouTube Todo el rato en el vídeo ¿Qué pasa? O sea ¡Vayas a su casa! Así me gusta Váyase lejos Muy lejos Deje de pasar por el medio Por favor Llegamos aquí Al joystick De la PlayStation 5 A la joya de la corona Por así decirlo De los mandos De la nueva T-Max 2022 Con este joystick Podemos hacer virguerías Tiene derecha, izquierda Arriba, abajo Y para adentro Y este botón de abajo Es para atrás Para ir atrás Nos fijamos en la pantalla Parece una pantalla normal Pero en cuanto apretamos Hacia adentro el joystick Se abren opciones Esto la verdad Que es una flipada Fijaros Ahora mismo tenemos La pantallita Es esta pantalla ¿Vale? Que veis aquí Es automática Con el joystick Yo esto lo estoy bajando Y subiendo Así Fijaros Se sube Se baja Y esto También funciona En marcha ¿Qué más opciones tiene? Pues fijaros Vamos a la derecha Puñitos calefactables Uno para arriba Nivel 1 Uno para arriba Nivel 2 Otro para arriba Nivel 3 Señoras y señores Lleva puños calefactables De serie Guay ¿Qué más tiene? Asiento calefactable 1, 2 Y 3 niveles Si tienes el culito frío Te pones esto Y vamos Más calentito Que un rey Y aquí En las opciones Esto es una locura O sea puedes estar una tarde Trasteando con esto Por ejemplo Los puños calefactables Puedes poner en el nivel 1 Cuánto quieres que te dé caña En el nivel 3 Cuánto quieres que te dé caña Es increíble El asiento igual Control de tracción Los mantenimientos Brillo de la pantalla ¿Qué parece la Play? Las unidades de medida La gasolina Y la temperatura de la moto Y del exterior La info del vehículo Luego tenemos el tema Esto es una flipada también Opción de tema Y fijaros Puedes cambiar Cómo quieres que se vea Tu pantallita De la moto El audio Si conectas cualquier dispositivo Puedes reproducir música En los auriculares O lo que te hayas conectado Y luego en aplicaciones Tienes un huevo de cosas Esto es para el audio Que os he comentado De musiquita y tal El teléfono Pues para coger llamadas Te pueden salir notificaciones En pantalla también Y la temperatura Aquí en los settings Tienes audio Conexiones y sistema En el audio Puedes modificar el volumen El ecualizador Y bueno Luego las notificaciones Si quieres chequear Para que te salgan en la pantalla O no Conexiones igual Señoras y señores Ladies and gentlemen Por bluetooth Tienes aquí Pues las conexiones Que puedas buscar O que puedas conectar ¿Vale? Esto es para vincularlo Con la aplicación de Yamaha De MyRideLink Que ahora os explico un poquito Qué es esto Y el wifi hotspot Y fijaros que el mando Pues estéticamente Está guay Si es verdad Que yo me he confundido Un par de veces Con el intermitente Que en vez de intermitente He pulsado el joystick Pero bueno Son cosas que te vas habituando Al transcurso de kilómetros Con ella Entonces Parte derecha Parada de emergencia El modo Que tiene un modo normal Y un modo sport Los warning Y aquí Para encenderla Opinión personal Sobre esto Sobre la llave A mí personalmente Que sea por wifi No me gusta ¿Por qué? Porque soy un poco olvidadizo Y me gusta tenerlo ahí Verlo Y al finalizar el trayecto Cogerlo Al iniciar el trayecto Meterlo De esta forma Pues no sé Si alguna vez Por mi cabeza loca Se me olvidaría la llave O lo que sea A unas malas Que se te olvide la llave No pasa nada Porque la moto no arranca Y no funciona ¿Vale? Esto tiene que tener un radio Tiene que estar cerca de la moto Para que la moto funcione Dicho esto Más cositas Primera guantera Con un puerto USB Para cargar el móvil El GPS Lo que queramos ¿Qué es lo que no me gusta de esto? Pues que no tiene llave Entonces cualquiera Puede abriértelo Tú aquí puedes tener un papel Y que te da igual Que venga un tío de por la calle Y te lo coja el papel Bueno, da igual Pero imagínate que se te olvida el móvil Viene un tío por la calle ¡Hostia! Un móvil Eso es lo que no me mola Básicamente Porque tú esto Según el tamaño que tiene Va perfecto para dejar ahí cargando el móvil Tú llegas a tu trayecto Pipa pupa papapapam Apagas la moto Te piras Y por lo que sea Viene un cabronazo Y dice Anda a ver ¿Qué hay aquí? ¡Oh! Un móvil Para mí Eso bajo mi punto de vista Es una putada Y no me gusta ese tipo de guantera Porque no tiene llave Es como un poco inservible Solo te sirve cuando tú estás encima de la moto Más cositas Le damos aquí Y se nos abre automáticamente el maletero He metido aquí la mochila Es un buen espacio Un casco integral cabe Dos ya no lo creo La verdad Tiene lucecita Que bueno Pues si estás en el garaje con poca luz O en cualquier sitio con poca luz Pues viene bien Las cosas como son Una peculiaridad que tiene Que me ha gustado bastante Las cosas como son Es que si tú abres el asiento Aquí Me voy a dar la vueltecita Esto es para regular este respaldo Fijaros como está ahora Lo regulo Y lo puedo adelantar un poco Lo he vuelto a dejar así Os explico el funcionamiento Que es súper sencillo Esto es de izquierda a derecha Plasca Y en cuanto tú lo tienes aquí Sujetas Mantienes Y aquí Empujas Y tachán Ya tienes el respaldo Del culete De la lumbar Un poquito más hacia adelante Entonces para ciertas personas Seguro que esto es más cómodo Que más atrás O viceversa Entonces bueno Son cosas que oye Cualquier facilidad O cualquier cosa extra Que ayude a la comodidad O a la conducción Siempre es bienvenida Tapón de gasolina Y listo Se abre así Sin llave Ni nada Preguntas Si la tienes encendida Se abre el tapón Está encendida la moto El tapón No se abre Y si echo gasolina Me dejo el tapón abierto Y enciendo la moto Pues fijaros lo que pasa Enciendo Con el tapón abierto Y la moto se vuelve loca Te empieza a pitar A muerte De oye Pasa algo Entonces Tú cierras el tapón Se calla la moto Y ya nos podemos ir Más cositas Más cositas Esta moto Tiene pata de cabra Pero aparte Tiene caballete Hay una peculiaridad En esta moto Que el caballete Es electrónico Puedes bloquear El caballete Cuando está aparcada ¿Cómo se hace? Pues bien Primero Doblamos el manillar Si mantenemos presionado El look Y ya El manillar Está bloqueado Pero Si volvemos a mantener Suena Y eso significa Que el caballete Está bloqueado Y no se puede Bajar la moto Esto Yamaha lo ha hecho Sobre todo Para tema de robos Etcétera Por último Pero no menos importante Retrovisores Estéticamente No es que me encanten Además Vengo acostumbrado De motos deportivas Y estoy acostumbrado A que si yo voy aquí Con la moto El retrovisor Este aquí No esté aquí Entonces bueno Es una sensación Extraña Es una sensación Como que tienes Está muy lejos El retrovisor Pero bueno Te acostumbras Bastante rápido Y fácil Estas son las cositas Que quería destacar Espero no dejarme nada Os voy a dejar Con los planitos Con las características Generales De la Yamaha T-Max 2022 Y ahora mismo Nos vemos Por la carretera La Yamaha T-Max El Maxi Scooter Referencia De su segmento Es un modelo Que ya se renovó Por completo En 2020 Pero en este 2022 Ha vuelto a actualizarse Y como habéis podido ver Lo ha hecho Para recibir Un equipamiento Mucho más completo Como datos técnicos Tenemos una cilindrada De 560 centímetros cúbicos A cuatro tiempos Que dan una potencia máxima De 47 caballos A 7500 revoluciones por minuto Y un par máximo De 55,7 newton metros A 5250 revoluciones por minuto Todo esto Con una normativa Anticontaminación Euro 5 En la parte delantera De la T-Max 2022 Encontramos Una horquilla Telescópica invertida Con un diámetro De barras De 41 milímetros Y un recorrido De 120 milímetros Un freno De dos discos De 267 milímetros De diámetro Y una rueda Delantera De 15 pulgadas Si nos vamos A la parte trasera De la moto Vemos un basculante De doble brazo Con un recorrido De 117 milímetros Un freno De disco De 282 milímetros Y una rueda Trasera De 15 pulgadas Respecto A las dimensiones Y peso La Yamaha T-Max 2022 Cuenta con una longitud Máxima De 2.195 milímetros Una anchura Máxima De 780 milímetros Y una altura Máxima De 1.415 milímetros También contamos Con una distancia Entre ejes De 1.575 milímetros Y el asiento Está a una altura De 800 milímetros La capacidad Del depósito Es de 15 litros Y tiene un peso De 218 kilos Por último Tenemos un precio Recomendado Desde 13.599 euros ¿Qué te parece La nueva Yamaha T-Max? He puesto la 360 aquí Espero que haya tráfico Espero poder filtrar Con la T-Max Y así Coger algún planito Chulo con la 360 Porque obviamente Esta moto Tiene un uso Bastante, bastante, bastante Claro Y es El moverse Por la ciudad Ir de casa al trabajo De trabajo a casa De casa A un centro comercial Ese tipo de uso ¿No? La ley de Murphy Dice que todos los días Pillas atasco Pero hoy Que quieres probar Una T-Max En atasco No va a haber atasco Así que bueno Vamos a filtrar por aquí Está más fácil la izquierda Pero bueno Vamos a filtrar Vamos a Ole, ole, ole Ole, ole, ole Bajo mi punto de vista Que el retrovisor Este tan echado Hacia afuera Mojito Te hace a la moto Mucho más ancha Obviamente Vamos a venir por aquí Ahí Es que hay una moto ya No voy a poder filtrar A ver ¿Cuánto puedo filtrar? Vale Ole La peña diga Uy, ya viene el de la T-Max Y aquí también hay que filtrar Vamos a ver Por dónde se puede filtrar Porque aquí Pues mira Hacemos esta, ¿no? Y esta Filtramos Por ahí no entro Pero por aquí ¡Sí! Ole Y nos plantamos los primeros ¡Qué gustazo, coño! Lo que sí que tengo ganas Y esta tarde Lo vamos a descubrir Es si realmente La capacidad Del maletero Es buena o no Voy a hacer un par de compritas Y vamos a poner a prueba El almacenaje de la moto Yo tengo entendido Que este tipo de moto Viene bastante bien También para eso Para llevar tus cositas Debajo del asiento Etcétera, etcétera Pero también Tengo entendido Que esta moto O este tipo de motos Como mejor funcionan Es con baúl detrás Quiero ver Si realmente La capacidad Que trae debajo del asiento Es suficiente O por el contrario Necesitas un baúl Por narices Entre comillas Lo que sí que me he dado cuenta Es que con esta moto Vas sobradísimo En tema urbano O sea Así entre calles Ciudad Y demás Sobradísimo Sobre todo para eso Para ir a trabajar Para volver Para hacer tus compritas La verdad que es una muy buena moto Para eso Después del parón Para reponer energías Estamos otra vez encima De la Yamaha T-Max 2022 Vamos a hacer un par de compritas Fijaros, eh Acabo de empezar el vídeo Y ya estoy filtrando Os voy a explicar una cosilla Que no me ha gustado mucho De la moto Y es en tema De conectividad Con el móvil Tienes varias aplicaciones Para poder conectar El teléfono A la moto Una es la de MyRide De Yamaha Y otra es una de Garmin La idea Está cojonuda De hecho Tenía unas ganas Bastante insaciables De probar Esto que os voy a comentar ahora Pero no lo puedo probar En el vídeo Porque necesitas Una cuota mensual O anual Para usar ese servicio Obviamente Esto se ha hecho así Para que Garmin También saque tajada De esto Es decir Garmin habrá dicho Vale, yo te pongo las facilidades Pero aparte Quiero ganar dinero Cuando tú conectas El teléfono A la moto Con la aplicación de Garmin Lo que hace la aplicación Es como duplicarte La pantalla A la pantalla De la T-Max Entonces lo que se ve en el móvil Se ve en la pantalla De la T-Max Por así decirlo Vale, no es 100% Una duplicidad de pantalla ¿Y qué es lo que no me gusta de eso? Para conectar el móvil Tienes que pagar Una mensualidad De 5€ Si mal no recuerdo O una cuota anual De 40€ Cuando pagas eso Puedes sincronizar El móvil Con la T-Max Y ahí en vez de la velocidad Pues te saldrían Los mapas O las rutas O lo que sea Que tengas en la aplicación De Garmin Yo ahora mismo Podría poner Leganés En la aplicación de Garmin Porque tengo que ir a Leganés Ahí me aparecería Leganés Y podría ir a Leganés Usando la pantalla De la T-Max La idea es cojonuda Y de hecho Quería probarlo O sea Tenía muchas ganas De probar Esa función Porque sinceramente Me toca mucho Las pelotas Tener que poner esto En cada moto Que analizo Y pensé Con la T-Max Puedo ir sin la mierda Esta del GPS Es una pena Joder Tenía muchas ganas De probar De probar eso Básicamente por ver Cómo se veía Todo en la pantalla El tema del mapa Por dónde te mandas Si recalculas ruta Como el Maps Si es una ruta Predefinida Y aunque te pierdas Te sigue poniendo esa ruta Me quedo con las ganas Pero Aquí le meto Un mini tirón De orejas A Yamaha Y a Garmin En este caso No sé quién ha tenido La culpa realmente Pero Es una putadilla Bajo mi punto de vista Porque estás pagando Por una moto Bastante más de 10.000 euros Y que tengas que estar Con mensualidades Con cuotas Para sincronizar Tu teléfono Y poder Tener Cierta comodidad Pagando Pues Joder Esto lo pones gratis Y Sería la re hostia Las cosas como son Se supone que tenemos 25 minutitos de trayecto Así que A ver Cuánto se puede filtrar En estos 25 minutos Empezando por Ahora mismo Fijaros Mucho coche Mucha moto Y este es el hábitat De la T-Max Por así decirlo Locura Ciudad Mucho vehículo Hace un poquito Entramos A autopista Y vamos a ver Qué tal Se comporta Creo que es buena Ahora Porque hay mucho Movimiento En la carretera Y esto sería Una prueba De volver Del curro Por ejemplo Básicamente Tiene buena respuesta Si es verdad Que a cierta velocidad Un poquito más De los 100 Tú le abres Gas a fondo Y a lo mejor Tarda un segundo En la moto En tirarte En darte esa potencia Que le pides Pero oye Bastante bien Muy bien Por autopista Puedo hacer adelantamientos Fáciles Fijaros A la moto No le cuesta mucho La moto Tiene potencia De sobra Bueno Fijaros Un casco integral Entraría así De esa forma Entraría En cambio De esta formita No entra Vale Ahí pega Dado la vuelta También pega Bastante más De lateral Así digamos Porque así no se puede Así Pues también pega Un huevo y medio Entonces bueno La única opción De meter un integral Sería boca abajo Así Por ejemplo El mío El X-Lite Con el alerón Y demás Pues no entra Ni así Esto bajo mi punto De vista Putadilla Y aparte Como podéis ver Aquí dos cascos No entran Vamos Ni a presión Uno integral Boca abajo Entra perfectamente Vamos a meter las compritas Metemos esto aquí Por ejemplo Y la mochila Vamos a intentar Meterla por aquí Vamos a ver Yo creo que sí ¿No? A ver Esto de la GoPro Lo voy a poner aquí Directamente Y la mochila A ver si entra ahora Sí Yo diría que sí Bueno Hacemos un poquito de presión Y entra Ni tan mal Esto no puede ir por aquí ¿No? Bueno voy a activar un poquito Los puños calefactables Y el asiento también De frenos La moto también Me gusta bastante Las cosas como son Estoy notando El culito calentito Hostia Me arde el culo Oye pero muy rápido Hostia No Que bien esto de Yamaha Tenía que probarlo Ahora que se ha ido el sol Y demás Pues tenía que probar Si calentaba el culete Y las manos Y joder Se nota un huevo O sea me sorprende la rapidez Lo del culo es una locura De hecho creía que la moto Se estaba calentando Pero luego he dicho Coño si es que he puesto El asiento calefactable Bueno ladies and gentlemen Voy a quitar El calefactable de la moto Porque su puta madre ¿Cómo quema esto chaval? Pues este mini trayecto Me está sirviendo bastante Para concretar Que es una moto Súper 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 Manejable Y habilidosa de cojones La verdad que para ciudad Es una moto Cojonuda Nunca he probado una T-Max Y siempre he escuchado eso De las T-Max Las reinas de la ciudad Las T-Max Las reinas de los semáforos Y bueno Después de probarla Pues si es verdad Que en tema ciudad Temas semáforos Y demás Si que pueden ser las reinas Os voy a mostrar Ladies and gentlemen Como me queda la motillo Fijaros Así es como llegó Es una moto bastante ancha Entonces hace pues Que se te abran un poquito Las piernas Y no llegues tan bien al suelo Pero bueno Para que sepáis Yo mido unos 77 más o menos Y con el culo bien pegado atrás Más o menos Pues la puntera Aquí es con el culo atrás del todo Y aquí sería pues un poquito Casi el culo en el depósito Donde se abre el depósito Más o menos Uy va ¿Dónde vamos? A ver por aquí Tiene un radio de giro esta moto Espectacular No he probado el control de crucero ¿Estoy tonto o qué? Vale he puesto el control de crucero Lo que no sé es Donde me marca la velocidad A la que quiero ir Si yo ahora le doy Cinco clics hacia arriba Por ejemplo Obviamente me sube la velocidad Pero en ningún lado Me marca Como podéis ver La velocidad Del control de crucero Un poco raro eso eh Está muy guay Que tenga control de crucero Es una cosa que me gusta bastante En una moto Pero Si no te marca la velocidad Que tú le pones Me parece un error Creo que lo que mola Del control de crucero Es ver a qué velocidad Le fijas tú El control de crucero Quiero fijarlo a 115 Pues lo dejas a 115 Pero si solo es subir y bajar Y no te pone la velocidad Es muy raro eso Y si efectivamente No te pone numerito Pues me parece una cagada Me parece un control de crucero A medias Por así decirlo ¿Qué me ha parecido la moto? Estéticamente Es bastante más agresiva Que la del año pasado Le han metido un toque deportivo Ahí bien chulo Bien fresco Los retrovisores Ahí puestos Ya os he comentado Yo estoy acostumbrado A que si el manillar Lo tengo aquí El retrovisor Este justo aquí Bueno me parece un poco raro Que esté tan alejado Me parece que está A una distancia Demasiado Larga Yo los acortaría un poco A lo mejor Que salieran aquí Una cosa así No sé por qué Están ahí delante Supongo que los ingenieros De Yamaha Los habrán puesto ahí Por algo Tecnológicamente Pues la moto Me parece una pasada La pantalla es un pasote Todo lo que trae De electrónica Me parece también Una pasada El control de crucero Esto que se pueda elevar Cuando tú quieras Todo lo que puedes tener En tema de conexión Puños y asiento calefactable Que todo se pueda mover Con este joystick Tecnológicamente Tienen muchas cosas Incluso a lo mejor Demasiadas Para algunas personas Lo de la llave Por ejemplo Yo creo que al final Te terminas acostumbrando Porque a lo bueno Siempre te acostumbras Por ejemplo He salido a comprar Iba con las manos cargadas Y le he dado al botón Y se ha abierto Directamente El maletero Sinceramente Me ha parecido la hostia En otra moto Pues tendrías que estar Con la llave Metiéndola en la cerradura Dejándola comprar en el suelo Abriendo el maletero Etcétera Etcétera Es bastante cómodo La guantera Pues bueno Lo que he opinado al principio Cositas básicas Para llevar Pues bueno Que te dan un ticket En la gasolinera Lo metes Pero no dejaría ahí Nada importante Por el simple hecho De que a lo mejor Se te olvida No tiene ni llave Ni nada O sea Puedes abrirlo Cuando tú quieras Tema movilidad Pues me parece la hostia Se mueve súper bien Es muy ligerita Viene perfecta Para la ciudad Puedes hacer con ella De todo En tema movilidad Chapó en esta moto Hostia Los mandos están iluminados Muy guapo Voy a poner la secuencia a 70 Porque hay un radarcito por aquí Y viene de perlas Moto bastante cómoda también No he tenido ningún problema en el culete Ningún problema en la espalda Y hoy he estado bastante tiempo con ella Y luego obviamente Esta moto la puedes llevar con el carnet A2 Si tu carnet es a la A2 Y quieres un scooter un poquito más potente de lo normal Para moverte y tal y cual Esta moto te va a parecer la re hostia Por cierto El tema del maletero de esta moto Creo que debería ser un pelín más amplio Si es verdad que no te van a poner un maletero de 80 litros Porque tienen que vender tema baúles y demás Ya no Yamaha sino todas las marcas o como vaya ese tipo de negocio Pero creo que un pelín más Un pelín más de maletero hubiese sido la clave Dos cascos integrales Yo creo que esa es la clave de todo maletero scooteriano Por así llamarlo Si quito ciertos datos o ciertas características de la moto Por ejemplo el precio Me parece la mejor scooter del mercado Por lo que tiene de equipamiento Que también todo lo que tiene Como que un poco justifica entre comillas el precio Pero bueno Es una T-Max Quiero decir Es una scooter líder en ventas desde hace muchos años Y eso se nota Tampoco es mi tipo de moto He intentado hacer el análisis de la mejor forma posible Y de la forma más objetiva Esto es para lo que es Y luego en tema potencia pues lo que os he dicho No se queda corta Te vale para autopista Puedes adelantar con ella Es muy ligera Muy liviana Puedes hacer giros bruscos Puedes hacer giros muy cerraditos En tema movilidad es lo que más me ha sorprendido Cuidado Cuidado con el palo Estamos llegando ya a Yamaha Motor Iwata Os dejaré por la descripción Su concesionario Etcétera, etcétera Ya sabéis Como en cada análisis Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado la motito Decidme en los comentarios Que os ha parecido tanto el análisis Como la T-Max 2022 Y por último Pero no menos importante Os recuerdo que podéis seguirme Por la calle Por la carretera Y también Por mis redes sociales Y también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!